Este es el último material informativo que voy a preparar sobre estos encuentros que estamos haciendo sobre iconografía. Digo que es el último antes de pasar a trabajar con aquella tarea que habíamos indicado, que es la de realizar una descripción en los tres niveles sobre una imagen que ustedes elijan. Entonces hoy vamos a hablar un poco de generalidades. De hecho, todos los materiales son generales, vamos a decir así, son muy básicos. Pero hoy vamos a hablar sobre algunos temas particulares que hacen a situaciones que solemos encontrar o en las ruinas o en los museos. Por ejemplo, los hábitos que son particulares de los jesuitas y generalmente encontramos también a imágenes de San Francisco, de Santo Domingo o de algunos emblemas que vamos a comentar. Primeramente vamos a hablar sobre el término jesuita. El término jesuita es un término peyorativo en sus inicios. Eso quiere decir que cuando alguien quería hablar mal de alguien le decía jesuita como una palabra que no lo estaba alabando justamente. Se le decía a alguien jesuita como se le decía judío, como se le decía turco. Y tal vez nunca vieron esas personas a un jesuita, a un judío, a un turco, pero se los decía así. Como se le suele decir en la provincia de Misiones actualmente a cualquier persona de origen europeo, por ejemplo, le dicen polaco, aunque no tengan nada que ver con un polaco. Entonces, la palabra jesuita en un principio fue usada por, vamos a decir, por gente que no era muy amiga de los jesuitas, de los actuales jesuitas como los conocemos. Eran miembros de la compañía de Jesús. Entonces, la palabra jesuita con el tiempo fue adoptada por los mismos jesuitas, pero en un principio no era una buena palabra. Otra acotación que quiero hacer, otra aclaración es que San Ignacio de Loyola no les exigió a los jesuitas usar un hábito especial, una ropa especial, por el que, como ya tenían las otras órdenes, sino que los instaba a que vistieran el hábito de los clérigos honestos, decía, del lugar donde estuvieran. Entonces, el hábito generalmente, la ropa que identificaban los sacerdotes era la sotana negra. También la sotana negra fue el uniforme, la ropa que usaban los estudiantes de la Universidad de la Sorbón o la Sorbona, donde San Ignacio de Loyola fue alumno. Las demás órdenes religiosas tienen un hábito. Los jesuitas no tuvieron un hábito. Solamente se les indicó que se tenían que vestir con la sotana negra. Y a veces usaban algo que se llamaba birrete o le llaman bonete también a ese sombrero que tenían, como para que fueran identificados por los demás. Pues justamente esta indicación de Ignacio de Loyola, que los miembros de la Compañía de Jesús vistieran los hábitos de los clérigos honestos del lugar, fue una situación que fue evolucionando, en especial cuando los miembros de la Compañía de Jesús llegaron a lugares muy remotos en el mundo, como China, India, Vietnam, etc. De ese tiempo y de esas experiencias tenemos unos grabados, unas imágenes del padre Ricci vestido de mandarín en la corte del emperador chino. Es decir, él se vistió como un erudito chino confuciano y fue retratado de esa manera. Igualmente el padre Rhodes en Vietnam fue representado, o mejor dicho, él vestía como monje budista. Hay una gran confusión entre la imagen que representa al padre Rhodes en Vietnam y el padre Ricci en China, porque existen en internet fotografías, imágenes que los representan como iguales, pero realmente tenemos muy bien documentada la imagen del padre Ricci con esta vestimenta de mandarín chino. Entonces, hago esta aclaración porque muchos discutirían que estas figuras no representan a un miembro de la Compañía de Jesús, es decir, a un jesuita. Entonces, eran situaciones que se daban. Hemos dicho que habitualmente la ropa de los jesuitas era de color negro, tenían faja y se los representa con un sombrero como de, a veces de cuatro o de tres puntas, al que se le llama birrete, también se le llama bonete. Y eso era generalmente la forma en que se les va a representar o se les va a identificar a los jesuitas, que es muy parecida, por las razones que ya he explicado, a la de los sacerdotes, vamos a decir, seculares, los sacerdotes que dependían de un obispo, de una, porque cuidaban una parroquia en todo el mundo. Otras imágenes que nos pueden interesar porque su presencia era habitual en nuestros altares misioneros es la de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Entonces, el hábito de los dominicos, o sea, la orden fundada por Santo Domingo y con la cual se la representa generalmente es un hábito blanco, es blanco, y consiste en un alba o una túnica y también suele tener una capucha, que se le llama esclavina, un escapulario que es como una tela que va ahí al frente, al frente y atrás, y un rosario con 15 misterios sujetos al cinto. Santo Domingo de Guzmán generalmente se lo representa con una estrella en la frente o sobre la cabeza y es parte de una historia que esta estrella apareció, brilló en el momento de su bautismo. Y también con un libro en la mano y sobre ese libro, una iglesia. Esta iglesia representa la Basílica Laterana, una basílica que está en Roma. Santo Domingo tuvo que enfrentar muchos problemas para que se le aprobara su orden, pero se cuenta que después el Papa Inocencio III, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco tuvieron un sueño y en ese sueño estaba la Basílica Laterana que comenzaba a derrumbarse. Y había dos frailes, dos religiosos, uno con hábito blanco y uno con hábito marrón, que estaban colocados como columnas que evitaban que la iglesia se cayera. Santo Domingo de Guzmán es el religioso con hábito blanco y va a ser San Francisco con el hábito marrón o con la ropa marrón que van a hacer estos dos personajes. Entonces son como las columnas que sostienen la iglesia. San Francisco va a ser la otra figura importante y que realmente él no tuvo un color particular para el hábito de su orden. Realmente tenía que ser un color discreto, pero que eso dependía mucho de los donantes. Entonces compraban lana que era vasta, o sea no podía ser algo muy fino, un paño para túnicas y que se confeccionaban para las órdenes. Entonces el hábito de la ropa que llevó San Francisco, que aún se conserva, realmente un montón de piezas ensambladas, pero que en algún tiempo fueron más grises y otros tiempos se usó el color marrón. No hay un color muy determinado. Realmente el hábito de San Francisco al parecer estaba tejido con hilos negros y pardos, medio blancos, para que esa sensación de un color neutro. Y otro símbolo muy particular de los franciscanos es una cruz en forma de tau, como una T, muchos dicen que es una cruz, pero también que es la última letra del alfabeto hebreo. Las tres últimas letras, re, shin, tau. Tau es la última letra y esa es la que llevan, así como en la Biblia dice, soy el alfa y la omega, y en vez de omega, que es la última letra en griego, tau es la última letra en la escritura hebrea, o sea, en el alefato se llama, como lo que diríamos el alfabeto. Estos santos, como les dije, Santo Domingo y San Francisco, generalmente se encuentran al lado o en forma simétrica, eso es decir, en la misma distancia de una figura central que va a ocupar el santo patrono o una figura importante en los templos de la Compañía de Jesús aquí en Misiones. Terminando estas charlas y estas explicaciones que vamos compartiendo y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, vamos a iniciar, a partir de esta semana, la lectura de nuestros trabajos. Por un lado, les voy a dejar un material que es un libro de iconografía latinoamericana en la época colonial y hay muchísimo material. Vamos a tener en cuenta, en la descripción, la metodología. Les vuelvo a recordar, la metodología. No vamos a decir que una cosa es porque parece que es. Vamos a describir lo que vemos, esa etapa que le llamábamos pre-iconográfica. Después vamos a atribuirle su simbolismo, decir de qué se trata la etapa iconográfica. Y luego vamos a ver cómo esa obra vino a parar para nosotros acá en Misiones, qué sucedió, por qué, que sería la etapa iconológica. Pero nosotros vamos, si podemos describir bien lo pre-iconográfico y lo iconográfico, va a ser fantástico. Me despido de ustedes. Vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar ahora en la parte práctica, corrigiendo, comentando los trabajos y luego para sistematizarlo en alguna página o en algún material donde podamos verlo publicado. Gracias. 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 Gracias.